¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este sitio aún podemos observar las imponentes máquinas que circulaban sobre la vía férrea del Balsas y que llegaban a esta antigua estación Un domingo a Modeste encontré por las calles lucidas de Iguala y me dijo me vine a pasear en un tren desde Tetecada por las señas que te voy a dar a mi casa Y al interior de esta antigua estación del ferrocarril encontramos un museo en donde podemos apreciar diversos objetos utilizados para el funcionamiento de este medio de transporte así como también objetos propios de la época Un tren desde Tetecada Por las señas que te voy a dar a mi casa debes de encontrarla En el frente un barandal de acero y un letrero de modesta yala ¡Qué modesta tan linda y hermosa! Ella a mí me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella Y me dijo mañana me voy En estas vacaciones aprovechemos para conocer y descubrir un poco más de la historia que tenemos en esta ciudad de Iguala de la Independencia Yo los voy a dejar con una cápsula producida por nuestros amigos de Sector 3 Estudio acerca de la historia de este medio de transporte en nuestra ciudad El ferrocarril Uno de los acontecimientos más importantes en la época de la revolución industrial durante el siglo XIX fue sin duda la llegada del ferrocarril a México Gracias al ingenio del inglés George Stevenson ya que el país que contaba con una red de ferrocarriles era una nación que se encontraba a la vanguardia y experimentaba un desarrollo económico acelerado Un domingo a modesta encontré Por las calles lucidas de Iguala Y me dijo me vine a pasear en un tren desde Tepecala En México, el anhelo de contar con este medio de transporte constituyó un sueño desde los inicios como nación independiente Desafortunadamente, la constante inestabilidad política que se vivió así como las invasiones de que fue objeto nuestro territorio impidieron la construcción temprana de las vías férreas En 1880, último año de la primera administración del presidente Porfirio Díaz firmó contrato con la empresa Ferrocarril Central Mexicano de Capital Norteamericano Cabe aclarar que la idea original de construir el ferrocarril en la entidad suriana fue del general López de Santa Ana En sus inicios, el ferrocarril que enlazaría a Guerrero con el centro del país estaría a cargo de la empresa Ferrocarril Mexicano Iguala quedaría conectada con la terminal de Cuautla Por fin en el año de 1898 y gracias a la insistencia del entonces gobernador de nuestro estado Antonio Mercenario logró que el presidente Porfirio Díaz convenciera a la empresa de Ferrocarril Central que llegaba hasta Cuernavaca extendiera su vía hasta Balsas pasando por Iguala Ya terminada la vía Cuernavaca-Iguala por el mes de septiembre y debido a las tormentas y fuertes aguaceros por el temporal de lluvias provocó que gran parte de los arcos del edificio que se preparaba para la recepción se vinieran abajo El parcial derrumbamiento de este inmueble en donde actualmente se encuentra Banamex fortaleció la idea del presidente Díaz de no venir a la inauguración debido a que también estaba atravesando por situaciones políticas complejas a su próxima reelección Mercenario, totalmente desilusionado informa al presidente Díaz que en virtud de que no vendría a la inauguración oficial había decidido rematar públicamente los materiales y demás objetos destinados en Iguala para la ceremonia y que el producto de aquellos objetos se destinarían a mejoras materiales Al parecer la anterior misiva un tanto melancólica conmovieron al jefe de estado accediendo finalmente a estar presente en la inauguración El sábado 5 de octubre el periódico de la capital del país La Patria Diario de México informaba en su primera plana que el gobernador del estado de Guerrero se encontraba en Iguala con toda su comitiva para recibir al presidente de la república que había salido de la ciudad de México a las 7 de la mañana en el tren expreso El viaje fue cordial y durante su travesía por el estado de Morelos y Guerrero fue recibido el tren presidencial con júbilo y un ambiente de fiesta Llegaron a la plaza principal flanqueada por sus frondosos tamarindos y una gran iluminación nunca antes vista pues la costosa instalación de 400 focos de gas acetileno con un costo superior a los 3 mil pesos y de infinidad de farolitos chinos y antorchas proyectaban la enorme luz que acompañaría desde entonces a nuestra ciudad dando la bienvenida al desarrollo económico y el progreso de toda la región Iguala tierra querida hoy te vengo a saludar Iguala tierra bendita te venimos a cantar Iguala tierra bendita te venimos a cantar Iguala tierra suriana entre valles y montañas tú ahí estás Iguala tierra suriana cuna de nuestra bandera nacional por doquiera que te ven te podremos admirar rodeada de tamarindos está tu catedral y tu parque tan bonito sin igual pues bueno amigos de Sol Iguala este fue un pequeño recorrido que hicimos en la antigua estación del ferrocarril aquí en la ciudad de Iguala de la Independencia nos vemos hasta la próxima Iguala tierra querida hoy te vengo a saludar Iguala tierra bendita te venimos a cantar Iguala tierra bendita te venimos a cantar Iguala tierra suriana entre valles y montañas tú ahí estás Iguala tierra suriana cuna de nuestra bandera nacional por doquiera que te vea te podremos admirar rodeada de tamarindos está tu catedral y tu parque tan bonito otra cosa sin igual Ay, Iguala, Iguala nunca te podremos olvidar Ay, Iguala, Iguala eres un santuario nacional ah, 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 ah